Super chido, que ha sido muchísima lucha, ¿o no, mi Ramoncito? Desde hace 35 años, en pie de guerra, muchísimas cosas. ¿De acuerdo cuando estaba aquí la cervecería, en la esquina, que nos juntábamos todos los del SCA? ¿Tú ya sigue por ahí la cervecería o no? Ya no sigue porque, la neta, tengo dos, tres amigos que se quedaron ciegos. Pero ciegos de amor, cabrano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!